Vamos a ver esta porque la vi fuera de directo y me gustó el video. Vamos a ver. Bol es más turbio de lo que recordaba. De... No quiero. Vamos a ver. De la dueña debe ser. Vamos a ver. Y tengo una opinión sobre este video. Que tiene que ver sobre las mujeres. Lo cual no es mentira. Porque tengo pruebas. No te olvides de suscribirte, darle like, comentar. Que por si caso si no lo sabías dando like. Me ayudas que Gregorium me recomienda más personas para así crecer. Y puede comer de ti y comenta simplemente para la interacción. Que no te cuesta absolutamente nada. Vale. Vale. 99% de las personas que hemos visto la película de Bolt nos ha gustado. Sí. Algunos de ustedes deben pensar que es absoluto cine. Otros de ustedes deben pensar que está buena pero que no es la gran cosa. Y un último por ciento... No, está buenísima. ... que ustedes la odian. Porque no saben de buen gusto. Y si la odias... No, pero considerando que salió el mismo año... Eso le pasa a Artino. Eso le pasa. Tenía que ser buenísima si quería hacer de esas películas atemporales. Y la verdad siento que no lo logró. Pero esto no es decir que no sea buena peli. Volviéndola a verme sorprendido de lo mucho que me hizo reír. La comedia... Me encanta, güey. Literalmente, me encanta como que se viera haciendo. 2008 pegaba diferente, güey. Además, también tenía sus momentos que me hacían ir. Pero esa es solo la superficie de lo que rasca esta película. Porque mientras que la historia de un perro volviendo con su dueña... Y de todos los obstáculos y de todas las personas que conoce... Es entretenida, graciosa y me da un golpe directo en la emoción... La película de Bolt no solo se trata de Bolt... Sino de la asquerosa explotación de Penny... Y de cómo todos los adultos la ignoran y la utilizan para sacar dinero. Lo normal, ¿no? Lo normal, es la industria, ¿no? Aunque suene feo... Todos los adultos la ignoran y la utilizan para sacar dinero. Son bolívares, no se emocionen. Son bolívares, ¿eh? No se emocionen. No se emocionen. Aunque suene feo, incluso su mamá. ¿Quieren que Penny haga drogas? Porque así es como un niño con dinero se mete a las drogas. No, para mí es interesante porque creo que los niños viendo... No van a entender el sufrimiento de Penny... Más allá de se le perdió el perro. Y para las mentes un tantito más desarrolladas van a decir... A la verga, güey. Penny es un esclava del sistema tan a temprana edad. Casi toda la película está enfocada en Bolt... Así que es fácil perderse la historia real de Penny... Y pensar que la película es simple... En especial cuando consideras que ni villano tiene, güey. ¿Sabes cuál es el gran mal al final de Bolt? La muerte, bro. Y no de una manera chida como en el gato con botas... Más bien de la manera triste que te hace ir... Dar tu vida por una compañía que ni le importas... Terminar muriendo y que además agarren eso como polémica para sacar vistas. ¿Existe final más real que este? No, definitivamente hay personas... Al punto que no llamaría persona a la gente como tal... Ese hombre tiene vencido a Don Cangrejo en el pecado capital de la avaricia, güey. Tengo una nenita en casa. El amor de mi vida. Y yo la cambiaría por ti en un santiamén. Pero qué padre, ¿no? Imagínate llegar a la casa, ver a tu hija y decirle... ¿Sabes qué, hijita mía? Te vendería el mercado chino si me dieran mil dólares, ¿eh? Por mil dólares te vendería, ¿eh? Te cambiaría... Mira, ni por mil dólares te cambiaría por un limón, ¿eh? ¿Cómo te quiero, mi amor? ¿Cómo te quiero? Pero el verdadero mal está detrás de cómo la cadena de televisión... Tratan a sus actores, a su audiencia que los tratan de pendejos que verían lo que fuera. Y todo esto nos lo envuelve dentro de una película para niños... Como un mensaje oculto que el creador nos quería decir a través de una película de un perro... Descubriendo lo que es ser un perro en primeras. Pero en segundo, que va sanando de todo el daño y estrés que a la vez le causó su chamba. Y como alguien que odia los trabajos... A mí también me gustaría nada más poderme retirar a una granja con mis animales. Así que, por favor, suscríbanse y denle like al video... Qué bonito sería eso, ¿no? Para que pueda comprarme una granja. Qué bonito. ¿Quién quiere ser mi perrita para vivir conmigo? Bienvenidos a otro video. Ya saben que yo soy NoKiru. Y hoy les traigo una película que jamás he escuchado a alguien mencionar en sus top películas animadas. Y quién sabe, tal vez merezca un puesto, aunque sea... No me acordaba ese diálogo. La película comienza con Volt Cachorrito jugando con su zanahoria solo. Yo también juego con mi zanahoria solo. Yo también, ¿eh? Antes de iniciar directo estaba jugando con mi zanahoria también yo solito, ¿eh? Bueno, lo mío no es una zanahoria. Yo estaba... Yo estaba... Yo... 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 Si antes fuera directo yo también... Yo antes de comenzar directo estaba con mi pollo ahí... Eh... Jugando, ¿eh? Fuá. Estaba rejugando, ¿eh? Rejugando con mi pollo ahí. Ah, ya tienen click. Luego vemos que hay más perritos en su jaula donde Volt sobresale tipo... Encuentra al protagonista. Penny elige al blanco, vaya sorpresa, y le pone un collar con el nombre de Volt. Disfruten esta sonrisa porque es la última que tendrá ese perro en mucho tiempo. De quien fuera la cosa se pone bien pinche loca. Sale Butcher, güey. ¡Qué pedo con el dibujo! Decirle a Penny que no puede regresar a casa... Pero que no se asuste porque tiene a Volt. Y que le ha puesto compuesto, ve y que se volvió súper. Penny lo va a rescatar, así que ahora estamos en un techo con texturas bastante prehistóricas, debo decir. Observando al Dr. Calico a la hora de torturar a Butcher para que hable. Pero que necesita un paquete que este absoluto cavernícola de individuo le debe enviar. Mira esa ceja, güey. Hermanito se quedó en la era de Yellow. Su clase de historia solo se llamaba clase. No, el tipo se percata de que algo está sospechoso y se mete a un callejón donde lo siguen. Pero pausa en un segundo, güey. Que Penny lo estaba viendo tapándose con una revista. Y Volt... ¿También? Este es el tipo de comportamiento... ¿Cómo agarra la... Mira, o sea, le estoy buscando lógica a una película animada. Lo que hace es que te atrapen, güey. Les mentí cuando les dije que no sabía ser un perro. Pinche Peabody ahí leyéndose la revista, güey. Ahora, llamen Houdini a ese hombre, güey. Porque se va por el lado derecho. Y cuando llega Penny inmediatamente atrás de él. El tipo sale por la izquierda a 100 metros y con un auto, güey. Que hizo un sprint para llegar al carro antes que Penny, güey. Su jefe le dice... Solo necesito a la niña. Nadie. Youtubers cuando llegan al millón de suscriptores. El tipo... Ni tanto. Hay algunos que sin un millón ya... Ya lo hacen, ¿eh? Arranca, pero Volt se la agarra de cabecita y le voltean el auto como en Batman. No te voy a mentir. Aquí pensé que iba a aplastar a Penny, pero nomás la peina. De todos modos, cuando Kyle le pregunta que dónde está su jefe. El tipo se rehúsa a hablar hasta que Volt lo amenaza de un puente. ¿Cómo lo llevaron hasta allá, güey? De verdad se lo llevó con todo el carro. ¿De callejón a puente? El crudo aterrado por su vida les dice que el jefe está en Bolivia. Penny agarra un vuelo, pero al mismo tiempo se saca cuatro estrellas del GTA. Y le empiezan a llegar helicópteros mamadísimos. Así que se saca un scooter y se va. Pero los helicópteros se spawnean. Me estás diciendo que el scooter es igual de rápido que... Te lo vuelvo a decir. Le estoy buscando lógica a una película animada. Unos matones cuya única arma es un guante eléctrico, güey. ¿Qué? ¿Yo qué? Yo no he hecho nada. Terrible elección de arma para una persecución de motocicletas si me preguntas a mí. ¿Pero quién soy yo para definir el... Hola, Clara. Oiga, cómo te diviertas, amigo. Volt se convierte en A-Train. Casi hasta mata a Robin, güey. Pero los alcanzan los de las motos. Esquiva el guante. Ah, es que es el... Es Vol lo que lo está arrastrando, güey. ¿Qué te da un hangar? El de hasta atrás se resbala con un plátano, güey. Volt quiebra el muro sacando doble kill. Pero llegan otros dos. Uno lanza una bomba frisbee. Y al chile no sé si era su plan pegársela al camión escolar o falló. Volt tuvo fe y cambia de puente. Tuvo fe. Saca el disco. Brinca al metro que el piloto estaba a punto de dejar como queso. Pero Volt le quema el arma con los láseres. Llega otro y le sacan moto. Volt esquiva un misil. Le spawnea otro helicóptero enfrente. El perro brinca taggeándolo con el misil. Ni el Capitán América. Ni Barber se atribuye a tanto, hermano. Va a manosear a la niña. El otro le quiere robar el motopatín. Pero ella se agacha. El manoseado termina siendo el compa. Que se cae y pega el logo de Jordan, güey. Volt alcanza al otro y le pone un sombrero. El tipo mata con fuego, amigo. ¿Cuántos autogoles se van a meter en esta persecución, güey? Mandaron en esta misión al equivalente del equipo Rocket, güey. Ni secuestrar un pinche animalito pueden. El tipo todavía se hace el... Se mata solo. Y en cambio en el aeropuerto los detiene un ejército, güey. Ni Milite comandó tantos por David Martínez. Volt se ancla al suelo y les hace un... ¡Qué pendejo! Pinche grito que se sintió en la escala de Richter, güey. Ni el titán bestia mató a tantos como Volta aquí. Por cierto, ¿qué pedo con la reacción de Penny, güey? Oh, oh, es lo que dices cuando se te olvidó descongelar el pollo, güey. No exactamente para la situación en la que Penny y Volt se enfrentaban, güey. Y ante toda esa masacre, se le ocurre a Penny sacarse una selfie con mil cadáveres atrás. Ojalá no la suba, güey. Luego por... Eh... Quien sea, eh... Es que estaba viendo una historia de WhatsApp. Parece que en Colombia va a haber una presentación de... Baby Metal. Eh... Quien... Quien sea, prestarme 350k. Hablo en serio, alguien. Quien sea, prestarme así sea 100 dólares. Espérate, déjame ver cuánto suben, espérate. Me da curiosidad, que espérate. Eh... 350... Eh... ¿Qué? Pesos colombianos a euros, ¿no? A ver, 350 mil, ¿no? Eh... Ponemos... Así, ¿no? 350 mil. ¿Por qué mi algoritmo de Insta me recomienda muertes, güey? Sería bastante fuerte si tan solo no... ¿Vos sos boliviano? No. Soy ecuatoriano. Este era colombiano, ¿no? Sí, colombiano. Fuera falso. Verán, todo esto es un set. Todos son actores. Incluso los vehículos son falsos. Eso, oh, este man es mister increíble, güey. No sé cómo pilines hicieron una persecución así en el estudio. Ni mucho menos cómo es que los autos falsos llevan conductores adentro. Pero llamémosle magia del cine. Y aquí es donde la película nos muestra la verdad. El pedazo de trama tan central para la película. Y a la vez tan putas ridículo que de verdad uno tiene que apagar el cerebro un poco para creérselo. Y es que todo esto es un show y lo graban en una sola toma para que God piense que de verdad hay malos tratando de joderse a su dueño. El estudio se orina cuando ven que salió un micrófono en la toma, cosa que curiosamente no salió en la grabación. Y el director pregunta... ¿Y si lo notó el cachorro? ¿Y si lo notó el cachorro? A ver, supongo que tal vez fue algo más reducido, ¿no? La mejor pregunta es cómo no notó la cámara. Porque déjame advertirte que en tener al camarógrafo haciendo la toma en primer plano, existe la pequeña posibilidad que lo note el cachorro. Una de las jefes pregunta que qué tiene de malo. Y el tipo le explica que Bolt no se puede dar cuenta de que es falso el show para demostrar emoción perruna tan profunda y real que no se podría replicar en otras circunstancias. O sea, con un perro que no se lo cree. Lo cual da un muy buen show, pero me dejaron bien y traumadito a Bolt. Consumido por un personaje que ni siquiera sabe qué está haciendo. Es el último actor de método, güey. Si no lo hubiera visto de chico, te podría bien fácil decir que en realidad era café, pero tanto puto estrés le sacó canas, güey. La paranoia es tal, que lo tiene alerta 24-7. Cualquier ruido lo alarma, ni comer quiere el pobre, ya ni jugar con su zanahoria. Normalmente ser adoptado es la meta de todo huérfano. Lograste lo que muchos no pudieron, pero en el caso de Bolt, ser adoptado fue lo peor que le pudo haber pasado. En cuanto le pusieron el collar, nunca volvió a haber un momento de paz. Bolt es la estrella del show. El camerino no dice Pennyway. Dice Bolt. Él está haciendo todo el dinero y es el que menos lo puede disfrutar. Ni siquiera lo dejan salir del camerino. El collar lo volvió un esclavo. Ahora, Mindy de la cadena dice que el show se está volviendo muy predecible y que está perdiendo la audiencia de entre 18 y 24 años. Y que si las vistas bajan más, cancelan el show. La verdad, yo lo seguiría viendo. Es como una versión más oscura de Paw Patrol. Diversión para niños y adultos, si me preguntas. Pero Mindy no lo es así. Pero, para. ¿Quién es Bolt? Troman va a bancar de la Bolt. En consecuencia de esto, el director se le ocurre hacer un capítulo con Cliffhanger. Estresando un chingo más a Bolt. Pero antes de esto, y viendo todo el estrés que ha acumulado Bolt, a Penny se le ocurre un fin de semana tranquilito para él, dejándolo ser por fin un perro normal. Su mamá como que le quiere decir que sí, pero no lo dice. Y llega esta puta rata a decirle... Él tiene que quedarse aquí. A ese perro lo necesitan jodido de la mente, güey. Y no me para de sorprenderlo, cato. Estos representantes son unos chupasangres, pero de dinero, ¿eh? Solo les importa el dinero, no les importa la persona. Abronquese la gente. Eh, Esther, eh... El spam, por favor. O sea, estás spameando mensajes solo por spamear, ¿eh? Eh, para, por favor. Es súper dos caras. Y fulgas la idea a Penny a que Bolt no necesita vacaciones. Y no debes olvidar que este es el mundo de Bolt. Incluso cuando Penny le insiste, el vato la ignora, güey. No necesito considerarlo. Quiero que él se vaya conmigo. Eh, nos están esperando con el vestuario. Pero... Te juro que no sé si me da risa o me da... Pues todos se van y llegan los gatos del show a molestar al actor de método inintencional. Y Bolt con su tráiler abierto no escucha la voz de Penny. Este tráiler se pide de buena manera. ¿Eh? ¿Voy hablando con el agente? Eso es bullshit, amigo. Y más adelante vamos a ver por qué. Pues los gatos le dicen para jugar con él que pronto atraparán a Penny. Arrocha mucho contexto. Criéndose de él, además. Y luego de que se van, Bolt está tipo... No dejaré que te atrapen, Penny. Lo cagado es que para nosotros, Bolt es un perro todo estresado y pobrecito. Pero para Bolt, él vive haciendo el bien y protegiendo a su dueño. El bien pensando que es un héroe. El man tiene una misión y la cumple bien y contento a pesar de vivir en la ignorancia. Me hizo recordar a Cypher de Matrix que prefirió vivir una mentira cómoda que una realidad culera. Para Bolt es más, una mentira culera a una realidad tranquila. Pero él no lo sabe. No digo que no sea feo vivir en una falsedad, pero tiene un propósito y lo cumple bien. Es como interesante si lo piensas por tres segundos. Más de tres segundos y me aburro, bro. Así que empiezan a grabar el siguiente capítulo. Y a mí me sigue sorprendiendo que un joven perro en todos sus sentidos no se percate de la cruz de grabación. En este universo se debe aplicar el efecto del camarógrafo invisible. Es de la cruz de grabación. En este universo se debe... Me da risa el perro ahí pasando de largo. Pasando de largo. A ver, un centavo es un centavo. Donar tu puesto por un centavo. Un centavo es un centavo, bro. Este otro y usa su rayo láser para desarmar al último y luego hacerle el... Elimina el de las cámaras con un caratazo, lo que le da a Penny acceso a la computadora de Calico. Pero hermanito estaba campeándolos ahí. Secuestra a la niña para que Butcher les haga más compuesto B y se echa a la fuga. Un entrenador toma a Bolt que se ve más perdido que Maléfica contra Stefan. Vayan a ver ese video para entender la referencia. Y Bolt debe pensar que esa jaula está hecha de Vibranium Way. Y un perro que dobla metal y tiene un ladrido mortal no se puede escapar de ahí. El director... No, recuerda que la debilidad de Bolt es el poliestiriano. Y sigue ahí está el suspenso que quería. Esta debilidad. Pero sale de Peña tranquilizada a Bolt. Y le dicen... No, 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 no. Lo necesitamos bien esterezado. Gaslighteándola a que Bolt se pondrá bien. Hermano, eso es maltrato animal. Hermano, eso es maltrato animal. Eso es maltrato animal. Eso es maltrato animal. Lo queréis cuando la salve en el próximo capítulo. Eso es maltrato animal. Se la llevan los de la apertura de las olimpiadas a maquillarla para su siguiente entrevista. Es que debe haber un contrato. Pero el perro es de ella. Y no solamente no le están dejando tomar ninguna decisión sobre lo que le conviene a él. Sino que la están convenciendo de lo contrario incluso. Uno solo puede especular de lo culpable que se ha de sentir de haber jodido la mente de su perrito. Terminan dejando a Bolt en su casita. Que los gatos abren para seguir jodiéndolo. El perro va por Penny sin pensarlo, güey. No hubo una gota de duda en su mente. Casi hasta le suena la canción de... Y en camino escucha la voz de Penny diciendo... Como si no se lo hubieran llevado volando de Bolivia, amigo. Tristemente la voz resulta ser la de un editor arreglando el audio. El peor timing de la vida para Bolt, amigo. Bolt termina viendo un baño portátil con el mismo símbolo que la jaula de Penny. Y lo termina siguiendo. Reiniciándose el Windows al ser incapaz de reventar una ventana. Y cayendo inconsciente una caja que va rumbo a Nueva York. Le pasaron dos terribles casualidades a Bolt en poco tiempo. Una es escuchar a un editor repetir justo lo que él quería escuchar. Y la otra es que un baño portátil tuviera el mismo símbolo que la jaula de Calico, güey. Además de que ahora hicieron la de... Capaz Bolt piensa que son fanáticos. Eh, puede ser. Ringer, porque quién sabe si hubiera cuantado Bolt de Hollywood a Nueva York en una caja sin huecos, man. No tendrá de verdad un super rugido. Pero vaya que tiene capacidad pulmonar este perro, güey. En Nueva York un tipo ve que se mueve la caja y la abre, liberando un perro. Y solo quiero decir que toda esta película sería resuelta si este tipo se hubiera molestado en avisarle a quienes mandaron el paquete que había un perro dentro, güey. O sea, ¿de verdad no lo reportas? Hay que ser muy huevón o muy ojete para no hacerlo. Ahora sí se sale por la ventana y mi pregunta es, ¿qué verga iban a enviar por paquetería si no había nada en la cajota más que un perro? Y de todos modos la cerraron y la enviaron, güey. Bolt cae en la basura y corre por las calles buscando a Penny. Según se topa con Calico, casual leyendo una revista, actividad normal de cualquier buen villano, trata de hacerle lo del carro a esta reja pero rebota. Así que sale por un lateral y le da un masaje gratis al tipo. Bolt se da cuenta de que no es Calico y sigue corriendo. Bolt ve unos obstáculos y parece que va a hacer salto de vallas. ¿Pega el super brinco pero se cae? Esta sí, no me la creo, güey. ¿No tiene caratazo? Ok. ¿No tiene super embestida? Ok. Pero el super salto viene de configuración predeterminada en todos los perros, güey. Excepto tal vez en unos bulldogs. ¿Pero en Bolt? ¿No tiene super embestida? Ok. Pero el super salto viene de configuración predeterminada en todos los perros, güey. Excepto tal vez en unos bulldogs. ¿Cómo es esto? El coñete como ese hermano se dobló y se... Sí, levántate como si nada. Levántate como si nada. La comedia del mundo, no seguir la parábola de un salto. Es como que se muere el momento a mitad del salto y se caen derecho para abajo. Comedia de infantes, ¿qué te puedo decir? Ahora, tengan en mente que a menos de que haya sido un bioexpress, seguramente pasó un día o más en lo que lo enviaban hasta el otro lado del país. Y en la coincidencia más grande de todo el cine, Bolt se topa con otro auto moviendo un exacto baño portátil frente a él. El mismo que se estampó siguiendo. No exactamente el mismo, pero la misma marca. Pues lo sigue, le corta el camino, se prepara, el conductor se orina y evitando el perro driftea, aunque no se volca. Buen conductor. Buen conductor, tirando el baño, que no sería mejor transportarlo horizontalmente considerando que es un baño. Bolt ve que ahí no está Penny y se va. Preguntándole a unos perros si la han visto, pero el salchicha le empieza a oer desde las esquinas. Interacción nueva para Bolt, así que se asusta y le dice... Eric, ¿eres gay? La cara se piensa que está perdido, así que le pone una correa, pero Bolt se paniquea y se va corriendo. Estampándose con unos periódicos y atorándose la cabeza en un barandal. Sin poder doblarlos, está cabezón el Bolt y quedarnos completamente inmóvil. Ahora, piensen por un segundo nada más. La recompensa, amigo, que se hubiera llevado esta chava al haber encontrado a Bolt. Ver qué es Bolt, porque tiene la pinche raya esa. Y Bolt está en todos lados, imposible que no sepa quién es. Investigar tantito que Bolt se perdió a través de las impresiones de Penny y cobrar harta recompensa, amigo. Algunos simplemente no saben aprovechar las oportunidades que tenemos enfrente. Y no me pueden decir que no tenía pobreza basado en su color de... Ah, the god. No, basado en que vive en Nueva York y trabaja paseando perros. Honesta chamba, tal vez hasta gane bien, pero todos sabemos que los precios de Nueva York están muy estúpidos, güey. Si no eres millonario, eres pobre, güey, en Nueva York. Da igual quién seas. Bien, pues aquí empieza todo el arco de descubrimiento de ser un perro a Bolt. Y donde nos vamos a topar con mil personajes secundarios que en mi opinión, la verdad, son muy buenos. Comenzando por las palomas que por alguna razón son de Argentina. ¿Querías hablar de pobreza en Nueva York? Pusieron a los argentinos como palomas, güey. No, no, espera. Relájate. Tranqui. Ni siquiera podía llegar al estatus de humano. Bolt logra zafarse con su consejo y les pregunta del Mr. Ojo Verde, pero no lo conocen. Así que después les pregunta si conocen a alguien cercano a él, al gato negro. Y que lo va a hacer cagada si lo llega a ver. Nada, pendejas, las palomas lo llevan con un gato negro. Dijo Eric, sí. Lo que los trae peor que Maduro a Venezuela. Y aquí conocemos a Mittens, un personaje clave para la película. Me iría tan lejos para decir que la película se trata de ella tanto como de Bolt. Tal vez un poco menos, pero más de eso después. Por ahora, una paloma le trae una mísera migaja. Y cuando... Tal vez un poco menos, pero más de eso después. Por ahora, una paloma le trae una mía. La paloma en su cabeza. No se dará cuenta. No se dará cuenta. Esa era migaja. Y cuando le llaman la atención empieza a sudar, güey. Fue una mala semana. Pero como Maduro se le va a caer el reinado pronto. A Mittens le importa un carajo y lo amenaza de sacar sus garras si no le da toda su comida la próxima semana. Y los huevos que tiene la paloma para regresarle esto. ¿Podés apostar, Mittens? Algún día alguien te va a dar una lección. Su poder de manifestación estaban cabrón. Porque llega Bolt y la clava contra el basurero diciéndole... ¡Solival! ¡Dame a la niña! Las palomas se cagan de risa de esto. Pero Mittens está que no sabe qué responderle a Bolt porque no conoce nada de Calico. Bolt se piensa que está rehusándose a hablar nada más. Así que la amenaza de un puente como Scara Mufasa, güey. Me sorprende que Bolt no se diera cuenta... Bueno, supongo que porque los perros son daletónicos o algo así. Pero me sorprende que Bolt no se diera cuenta de los ojos... Que Miltel tiene los ojos verdes y el gato del malvado tiene los ojos, creo que enaranjados. Con miedo a que la suelten a tráfico a nivel Ciudad de México. Admite que sabe dónde está Penny. Y mientras que la escena está bastante turbia, más turbio es lo que opina Mittens de sí misma, güey. ¡Eres un asco! ¡Los es asqueroso! Yo solo me desprecio. Ahora, ella lee que en el collar de Bolt dice Hollywood. Aprovechando esto le dice que, pues le va a decir dónde está Penny, encontrando un mapa en el basurero. Todo lo que tienes que hacer es viajar de aquí hasta allá. Literal road trip de esquina a esquina, amigo. Bolt dice que no la va a soltar hasta que lo lleve todo el camino. Y da mucha gracia que le regrese las palabras que ella misma usó contra la paloma anterior. El trato ya expiró, gato. Me dijo lo mismo hace 10 minutos. ¡Qué ironía! Tengo que enfatizar las casualidades que suceden porque todas son muy convenientes en esta película. Justo afuera del callejón donde estaban, güey. No tuvieron que buscar. Encuentran una camioneta que va rumbo a Hollywood. ¡Desde Nueva York! Ya les mostré varias veces la absoluta travesía, güey. De una esquina del país a la otra que van a tener que recorrer. ¿Y me estás diciendo que frente a ellos había alguien que justo va a hacer lo mismo? Todo para que se bajen saliendo de Nueva York. Si nos iban a poner algo tan conveniente que no se iba a aprovechar, entonces se hubieran puesto que el tipo iba a otro lado para que no se viera... Bueno, hermano. Es que si hubiera pasado eso, se hubiera cortado la película y no. Debemos hacer que la película dure cierto tiempo. De nuevo, tan conveniente. Pues Bolt trata de retener el canado con su visión. Que no notara que son un macho y una... Un láser que obviamente no tiene. Así que solo termina viéndose así. Como no funciona, mejor esperan a que los dueños la abran para subirse. Usando el truco de la moneda de Penny para distraerlo. ¿En serio funciona? Donde un perro saca dinero solo casualmente encontrándoselo en el suelo, güey. Infiltrándose... ¿En serio funciona lo de la... Ay, por favor, en serio, por un centavo. ...como en la camioneta de hace rato, pero esta vez en la base de un sillón. Empezando así el grandísimo viaje de Bolt por todo Estados Unidos. Mientras tanto regresamos con Penny. Inconsolable de que se ha escapado Bolt. Ahora, ¿qué pensaría una niña triste de que se le perdió su perro y comienzas la plática con un... ...que encontraste a su perro, que regresó Bolt? No, güey, este cabrón le dice... ...te entrevistarán en directo esta noche. Es que qué hijo de puta era este. Era un verdadero hijo de puta. Penny se pone aún más triste. Era un verdadero hijo de puta. Nomás si te va a entrevistar Jimmy Fallon. Y todavía un cabrón se atreve a decirle... Apuesto a que Bolt desearía que fueras a la entrevista. Piensa, güey, en un ser más desquiciado que este. No creo que puedas. No, es increíble para mí como todas las escenas de Penny hasta la última son de ella triste, güey. Y es muy fuerte la comparación que te ilustran. Por un lado, cómo el mundo ve a Penny, una chica de ficción, que capítulo tras capítulo triunfa contra las fuerzas que la tratan de esclavizar. Y por el otro lado, una chica en la realidad, completamente esclavizada y triste, escondida en un rincón sin mucho que poder hacer. De encontrar a su perro y de liberarse de la manipulación de todos los adultos en su vida. Y que te pongan en la misma toma la ficción y la realidad juntos no fue un accidente, güey. Es que el problema de Hollywood o de estas industrias es que deshumanizan a las personas. Y lo peor de todo, a un niño. Mira lo que le hacen Nickelodeon a sus actrices, a todos sus actores infantiles. Mira lo que le hace Disney. O sea, deshumanizan a los actores, hermanos, que son niños, que está bien, están trabajando de actor y todo eso, pero siguen siendo un niño. Pero los deshumanizan. Solo los tratan como objetos, como moneda de cambio. Y los tratan de exprimir hasta no más poder. Es muy padre esto. Me da risa que la mamá le dice No pudo haber ido lejos. El perro literalmente llegando a Ohio. ¿Qué habrá pasado con los memes de Ohio? Me gustaban eso. De vuelta con Bolt. Mittens le está haciendo pláticas sobre sus poderes y cómo está debilitado por el poliestireno. Mientras busca un objeto para darle a Bolt un buen... Pero trolea el intento chorreándole una caja de kriptonita a Bolt. Que se paniquea abriendo la cajuela y saltando a medio camino. Rebotando en el suelo como protagonista de anime a punto de decir Mmm, eso es todo lo que tienes. Mittens aprovecha para amenazarlo con el poliestireno. Bolt concede pero distrae a Mittens. La desarma con un caratazo. La derriba con el hocico y le pince el cuello como policía estadounidense. Hasta que le promete llevarlo con Penny. Ya tranquilos a Bolt le ruge la tripa. Y Mittens le enseña a Perrito a usar su cara tierna para conseguir alimento. Personalmente me da gracia porque la película salió en 2008. Y lo de que el gato le enseña al perro a hacer una carita tierna salió después en el gato con botas. Sin contar las muchas otras similaridades que hay entre Mittens y Kitty patita suave. Oye, a ver, eso es un... A ver, sabemos que a DreamWorks le gusta agarrar personajes de Disney para... Para burlarse de Disney. A ver, eso es una verdad. A ver, es que veremos después. Esa es verdad. Esa es verdad. Eso no es ninguna cosa oculta. Pero ese hot dog claramente tiene mostaza, güey. Según Google, la mostaza es tóxica para los perros. Al rato va a cagar aguado el Bolt, man. Al igual pienso que más tóxica que la mostaza es la inanición. Así que con el viajesote que tienen, no los culpo por tragarse la salchicha entera, güey. Bolt se empieza a poner más creativo para pedir comida y cuando lo quiere intentar, Mittens. Me recordó mucho el chiste de los Simpsons, güey. ¡Miren a Nicolás 2! ¡Nicolás 2! ¡Qué lindo! ¡Cree que es una de las modelos! ¿Quién tiene ese gato de la tele? Hasta el... Pero ¿por qué no te odio a los gatos? ¿Por qué? Y puto sartén le lanzan. No te hizo nada, güey. ¿Problemas en la casa? ¿Todo bien? Pues se pasan con otra señora que les va a dar empanadas de frijol. Y por la ventana los mira con asombro un hamster re-fan, Reino. Que se traga su dulce como este tipo que no mastica. Reino se sale en su bola a ver si sus ojos no le mienten. Está en presencia de Bolt y empieza a fan-hamsterear de que se sabe todos los capítulos, todos sus poderes. Ahora, Bolt no sabe que existe la televisión, así que se piensa que Reino lo ha visto en persona. Y le dice... Pero siempre estoy vigilando. Con mi super el ahorro entra por... Estos también son lindos. Por eso yo amo mi compra ahí. El problema que quieras o no, casi la mayor parte del mundo aman más a los perros que a los gatos. Claro. Ahí raica el problema. Excepto cuando hay 500 personas grabando el show. Pero bueno. Reino le enseña que tiene una mancha como el rayo de Bolt y que son gemelos. El tipo es como el compa gordito de Spider-Man cuando se entera. ¿Y por qué Loki se parece a Reino también? ¿Bro? ¿Bro? Reino le pregunta que dónde está Penny y Bolt le dice que secuestrada. Pero que ha capturado a uno de los agentes del malo, Mittens. Eres un ser vil y despreciable. No entiendo cómo duermes de noche. Ya, wey. No he visto un pedazo de ficción cagarse tanto en un personaje desde Kenny de South Park, wey. Ya se odia suficiente como para que todo el mundo la odie también. Y aún así no está amargada. ¿Y recurre al mal? Mittens merece un premio, wey. Cuando menos un abrazo. Reino le quiere acomodar unas cachetadas. Pero Bolt lo detiene. Aún así le pide a Bolt unirse al equipo de rescate. Y después de una corta entrevista se une. Bolt le dice que quiere un vehículo y Reino tiene una mejor idea. Saltar a un tren. Cosa que Mittens no quiere hacer cuando se entera de que... Cada vez que lo hace en la caja mágica es increíble. Mittens cayendo en el 20 de que Bolt es solo un actor de TV. Y de ahí es donde sacó que tiene poderes. Bolt salta agarrado de un cartel que se zafa. Pasan justo entre vagones. Dios mismo les ha agarrado de un cartel que se zafa. Pasan justo entre... Dios, la suerte que tú... Literalmente, Dios... Literalmente, Dios metió mano ahí. Pa, ¿cómo metió mano Dios ahí, eh? Tremagones. Dios mismo le sopla un viento que lo sube al tren. Reino estuvo a un pixel de la muerte aquí. Patinando en su bola como en Mario Party, güey. Mittens se aferra a la escalera que se suelta atorando a Bolt. Se empieza a desarmar todo el tren, güey. Están viviendo un momento destino final. Ni un solo pinche tornillo está bien atorado en ese tren, güey. Ahora Mittens está deteniéndolo, pero Reino con vista de arriba se piensa que los está desarmando ella. Pónganle música del Pokémon, güey. ¿Por qué el vato se avienta sin dudarlo y le empieza a trajear? Mittens se lanza por el otro tornillo. A Reino le vuelve a pasar la Mario Party. Ahora sí, full destino final. Se desatornilla a un lado. Se mueve para el lateral a la escalera. Bolt está segundos de pegarse contra un poste y lo sabe. Adrenalina cursando por todas sus venas. Al punto que no se desarma. Rompe el tornillo, güey. Que también, curiosamente, se llaman Bolts, en inglés. Empujando a todos con sí de la misma fuerza y cayéndose por una montaña, güey. Mittens aprovecha para subirse a un árbol y además a pararse para que no se denieven. Tratando de hacer a Bolt entrar en razón de que toda su vida es falsa. Bolt le dice que si no se baja, él la va a bajar con un... Mittens pone cara de... Eh, dale. Así que Bolt se prepara y... Espérate. Master Dush, que ayer reaccionó a su video, me acaba de decir... Soy feliz. Yo. Y la mina. ¿Dónde está la minurri que me prometiste? Funcionó. Le empieza a dar ansiedad a Bolt. Se le ve en la cara, güey. Todos los que tengan perros sabemos que las cejas los delatan. Emperrado de que no funcionó y de que Mittens se está burlando de él, intenta el superladrido sin cesar. Al menos hasta que les cae la perrera. Ahora sí se empieza a cagar, Mittens. Se le cae el mundo entero, güey. Y nos cuenta que es porque ella sabe que nadie la va a adoptar. Tiene sentido basado en el mundo que nos han pintado hacia los gatos. Al igual Bolt le promete sacarla de ahí. Pero Mittens no se ve optimista porque sabe que Bolt en realidad no tiene poderes. Ni superladrido, ni superfuerza, ni visión térmica. Pero volvemos con Penny. Haciendo carteles de se busca. Cada vez más triste, güey. Se le ven hasta ojeras a la niña. Y llega el agente, güey. Mejor véanlo ustedes. Y le trae un perro igualito al suyo, güey. Este hombre de verdad se va a ir al infierno, güey. Tristemente para la gente, Penny no es pendeja, güey. Se da cuenta en un segundo que no es Bolt. Y pensó prudente que sus palabras fueran... Por fin lo hallaron. En lugar de... Seguimos buscándolo, pero el show tiene que continuar. Y trajimos un reemplazo. Supongo que a veces es más fácil tratar de evadir el problema. Y pensar que los niños son pendejos. Pero llega la productora a decirle justo eso. No es Bolt, pero el show debe continuar. Y le cargan la responsabilidad de todos en sus hombros, güey. Si no seguimos con la producción, muchos van a quedarse sin empleo. Gente muy buena, con familia. Suena como que tiene sentido. Pero a estos cabrones solo les importa hacer dinero. ¿Qué? No le deben meter esa responsabilidad a esta niña. Y más cuando nadie le dice que lo van a seguir buscando. Sus palabras exactas son... Necesitamos que dejes ir a Bolt. Piensa de verdad en lo jodido que está decirle eso a la niña. Pero lo que más me fascina de esta película... Es que gracias a esto que acaban de mostrar... Penny efectivamente se ha vuelto una prisionera... O esclava, como lo quieras ver. Y ahora más que nunca necesita que Bolt la salve. Para esto, Rhino fue a buscar una escalera para bajar a Mittens del árbol. Lo que es gracioso para mí porque como un hámster va a cargar una escalera. Se terminan llevando a los animales y Rhino lo vio. Oye, y estaba buscando la escalera, ¿eh? Los pasos diarios de los hámsters en sus ruedas, güey. Pero este absoluto pinche Sigma no tiene botón de apagado, güey. Corrió hasta caer la noche, logrando alcanzar la velocidad de un automóvil sin cansarse para rescatar a su héroe. Rhino se sale de la bola, se sube al auto, se hace la de los hámster Squid Games... ...porque se suelta del techo y se agarra de la ventanilla, abriendo la puerta al momento que Bolt carga... ...saliendo por tercera vez en la película disparado de un automóvil en movimiento al suelo. Mira, me sorprende que Bolt lo está aguantando. ¿Con qué te presente a esa chica? Se la llevó Rhino, que voló. ¿Cuál es lo malo? ¿Y el problema? Ese güey sí fue el... Ahora, Bolt pensó que él logró abrir el contenedor. Pero para cuando Rhino le dice que él fue quien realmente lo abrió... ...Volt en verdad se empieza a dar cuenta de que es solo un perro ordinario. Incluso de que su marca es puro maquillaje. Se le quiebra toda ilusión. Pero a Rhino no le bastó conseguirlo y salvarlo. Encima le da la clásica plática inspiracional... Tú eres el hostigero. Tú eres Bolt. Y con esto Bolt se arma de valor para cumplir su promesa de Mittens. Rhino va por su esfera y le sigue en el rastro a la perrera. Rhino parece que va a eyacular de la emoción, güey. Hasta se lo merece a esa madre. Y con todo lo que hizo hoy, ciertamente se lo merece, güey. Al principio parecía mamada lo que le dijo a Bolt. Todo desayuno en peligro. Pero no, la verdad es que tenía 100% razón, güey. Pues el tipo deja a Mittens en la perrera. Literalmente el hámster carriando el equipo. El hámster carriando el equipo. Se acaba su turno y se va. Ahora Bolt y Rhino entran y la doña se espanta de que la puerta se abrió dos veces... ...y decide investigar porque ya le han hecho bromas ante sus compañeros. Resulta haber otro empleado, así que Rhino la vuelve a hacer de distracción... ...llamando la atención de los perros con su... ¿Hola? ¿Hola? Echa Luigi y se levanta emputado. Bolt logra pasar y encuentra una Mittens con cara de traumas, amigo, y temblando. Pero sorprendiéndose de que Bolt no la abandonara ahí. Además sorprendiéndose por dos de que Bolt admitiera que encima no tiene poderes. Pues le abre la jaula y se van. Y no fue hasta aquí que me di cuenta que Bolt pasó por las cinco etapas del duelo, güey. Negación cuando usa el poliestireno como razón por la cual no puede usar más sus poderes. Ira cuando desafía a Mittens que le dice que no tiene estos poderes. Negociación cuando promete sacar a Mittens del encierro para al menos sentirse heroico... ...a lograr romper una jaula de metal, con o sin poderes. Depresión cuando se da cuenta que fue Rhino el que abrió la jaula, no él. Y finalmente la aceptación, donde puede soltar lo que lo ataba al personaje. Esto sí es un desarrollo de personajes. Esto sí desarrolla personaje. Esto sí desarrolla personaje. Que de Bolt comenzara por fin a aprender a ser él mismo. Cosa que no había podido desde que lo adoptaron. Pero antes de eso Rhino literalmente se mete a las fauces de la bestia. Pero protegido por su bola. Ahora Bolt le ladra y el tipo se le avienta. Rhino se da cuerda solo y de lo lubricado que estaba sale disparado y pega headshot. La lubricación está fuerte. Cabrón ya acabó tu turno, ¿qué seguís haciendo aquí? Vete a casa. Bolt se frena, Luigi se resbala con las babas y termina pateando a Rhino que se ve como... ¡Pelota para Quintero! ¡Atención, Quintero! En el rebote, Rhino tumba un tanque, se revienta y vuela, queda contra el poste, cae en el auto, explotando el estacionamiento y dándose a la fuga. Donde otra vez, casual y convenientemente, pasa un tráiler abierto con espacio para darle ride. Vehículos para ride en el momento más oportuno de la vida se debería llamar esta película. Que por cierto, el actor de voz en inglés es John Travolta y nadie me puede convencer de que no lo contrataron solo porque literalmente se llama John Travolt. En fin, Bolt se pregunta que si no es un super perro, entonces ¿quién es? Es aquí donde asocio a Bolt con Buzz Lightyear porque son personajes similares en que se les... Hermano, desarrollo personaje, esto es desarrollo personaje, esto es desarrollo personaje cabrón. Dígene, aquí era cuando hacías películas buenas, no las marrachadas que sacas últimamente, esto, esto, ahí era cuando tenías potencial. Se dan cuenta que no son... Aprende, dígene, aprende. Pero disfruto más la decepción y locura de Buzz, junto con su surgimiento del fondo del barril para su momento heroico. No estoy volando, estoy planeando. Pero no tiene ese descenso a la locura. Estoy cayendo con estilo. Buzz tuvo y a mí me da mucha gracia. Pero lo que sí tiene es más positivo como tal. Porque Bolt rescata la fe en la humanidad que Mittens perdió antes. Cosa que veremos más adelante. Aquí es donde Mittens le enseña a Bolt cómo es ser un perro. Y da gracia porque ella antes dice... Nuestro odio a los canes es porque queremos ser iguales. O sea que ella tiene una idea de cómo su vida sería si fuera un perro. Y todo esto se lo enseña a Bolt. Además de esto también nos dan un poco más del lore de Mittens que tuvo dueña antes. Pero que ella en el fondo es callejera y que se ha escapado. Más o menos como el meme de... Mi perro tiene techo, comida, agua y amor infinito. Pero abro la puerta, mi perro. Me llamo Barrial y soy el hombre más veloz que existe. Le enseña a Bolt que es tradición perruna sacar la cabeza y disfrutar el viento. Puntos extra si sacas la lengua. Le enseña a jugar a traer el palo, a jugar con pelotas. ¿Cuánto dura el video? Casi 44 minutos. A enterrar huesos, a disfrutar el agua de la manguera. Y también tiene en su momento Rey León con una canción muy linda de fondo. Y aquí no hay bromas. Es simplemente lindo ver a Bolt aprendiendo todo lo que se perdió por ser un actor. Cosa que habla sutilmente de los niños actores también y como tal no llegan a ser niños normales porque se salta en todo esto para pagar plata. Mi mamá prefirió darme amor que una carrera desde los... ¿Y sabes cuál es mi comentario con las mujeres? Que las mujeres no saben de música. Las mujeres no saben de música. ¿Sabes por qué? Porque toda mujer a la que le pregunto, a la que le pregunto cuál es mejor, la canción de Bolt o la de Bruno... No sé, a ver, no te voy a negar, la de Bruno está baileable, está todo eso, pero mejor que la de Bolt, no. Pero todas las mujeres siempre te van a decir, no, es que la de Bruno es mejor y es como... No tienes corazón. No, 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 no tienes corazón. Una pendeja de... No sé, a ver, Bruno... No sé, a ver, Bruno... La otra es... No hay hogar como tu hogar. Ahí es donde te empiezas. Pero es eso, las mujeres, primero, no saben de música. Segundo, no tienen sentimientos. Y tercero... Hermano, las mujeres simplemente les encanta la madriguera o como sea que se llame eso. Les encanta esa película simplemente porque la protagonista se hace la víctima. ¿Sólo por qué? Porque tienen problemas familiares y quieren que la familia se disculpe con ella. Simplemente por eso. En cambio, en Bolt tienes desarrollo de personaje, tramas, bueno... O sea, tienes un montón de cosas buenas y las mujeres... No, pero es que me identifico con la de Madrigal. ¿Por qué? Porque... Porque has sufrido mucho. Pues si sufre mucho, que se vaya esa familia. Que nadie la está obligando a quedarse. Se busque su propia casa y ya está. Me da risa que en este montaje, Rhyno le decide joder la vida a un tipo... Que está comiéndose una hamburguesa y llega Rhyno. Tiene contacto visual con él. Le quita el mantel. Le roba una papa. Y luego en el viaje se... No. Generalices rocks. Todas son iguales. Todas mienten. Lo vuelve a topar encima de un kayak. Lo voltea a ver y lo saluda, cabrón. Te aseguro que se volvió vegano después de esto, güey. No puede ver a los animales igual. Y lo más cagado de todo esto es que es el vato del principio, güey. Aquí se le ve la camioneta que salió de Nueva York camino a Hollywood. Se lo toparon varias veces. Mámate esa, güey. Pues luego de agarrar Raiden en diferentes vehículos y cruzar medio mapa... Volt es un perro cambiado completamente. Asimilado con su lado canino y nos muestra la transformación a través de su mancha... Que lentamente se va desvaneciendo. Junto con su disposición cambiada de estrés a asombro, felicidad y un perro sanado de todo el estrés que tenía antes. Terminan llegando a Las Vegas. Lugar donde se desperdicia un montón de comida. Y donde se pueden llenar la panza de gratis y sin esfuerzo. Esto es literal el cielo para un gato callejero. O sea... Lugar donde se desperdicia... Aquí es cuando te das cuenta que la frase esta de que... Cuando te dicen... No, pero es que no hay comida para alimentar a todas las personas. Y es como... No. Sí hay comida. Lo que no hay es gente que quiera compartirla. O sea... Comida para que todo el mundo coma... Lo hay. Lo que no hay es gente que quiera donarla o que quiera darla. Eso es lo que no hay. Un montón de comida. Y donde se... Por ejemplo... Me gusta poner esto como ejemplo pero no porque le tenga odio. Sino que... Sino porque es la verdad. Rock comiendo. Es la verdad. Imagínate cuántos niños comerían con esto, hermano. ¿Ves? Imagínate cuántos niños comerían con esto. ¿Qué es eso? Lo que te vuelvo a decir, ¿ves? ¿Sí ves? ¿Cuántas personas nos podrían comer de aquí? O sea... Hay comida. Lo que no hay gente que quiera compartirla. ¿Ve? ¿Sí ves? ¿Sí ves? Se pueden llenar la panza de gratis y sin esfuerzo. ¿Esto es literal el cielo para un gato callejero? Y Miten se quiere quedar a vivir ahí. Yendo tan lejos como para construirle un refugio a los dos. En especial por todo el cariño que le ha llegado a tener a Bolt. El tema es que Bolt aún tiene en mente regresar con Penny. Y ahí la mata, güey. Porque a pesar de ser sarcástica, pesimista y enojón. Realmente se le veía feliz al lado de su nuevo amigo. Y como el mundo nos lo ha mostrado despiadado para los gatos. Seguro se piensa que si Bolt regresa con Penny será el fin de su amistad. Y aquí se pelea a nivel nuclear al Mitenz decirle que Penny es solo una actriz. Y que lo suyo no es amor de verdad. Falso como todo lo demás en el show. Pero Bolt afirma lo contrario. Y es aquí donde Mitenz nos cuenta su historia de verdad. Que sus dueños se mudaron y la abandonaron. Pero más que eso, la abandonaron después de quitarle las garras. Dejándola indefensa en un mundo que ya de por sí la trata mal. Mucho como otra gatita negra que tampoco tiene garras. Que encima le enseña a un perro a hacer una cara bonita. O sea, a mí me parece muy curioso que haya gente que le... O sea, mira, que cargas a tu mascota hasta cierto punto te lo acepto. Yo no lo haría. Y nunca lo he hecho. Pero... Pero que le arranques las garras a tu gato y después lo tiras a la calle es como... Hermano, ¿pero por qué? O sea, literalmente le estás agarrando uno de sus sistemas de defensa para poder cazar, hermano. Se lo estás quitando. ¿Por qué? ¿Por qué le haces eso? Ahora, lo genio de esto es como ambas historias una resuelve a la otra. Mittens es la realidad a la ficción de Bolt. Todo el show es falso, el amor de la dueña debe serlo también. Corroborado por su propia historia con su vieja dueña. Y considerando que Mittens ha tenido razón todo este tiempo... No tiene superpoderes. Lo sé. No está tan lejos pensar que podría tener razón en esto también. Pero Bolt ha desafiado el consejo de Mittens desde el principio y esta vez no es excepción. Así que se va. Y sabes que le duele a Mittens cuando ni comer quiere, güey. Rhyno pregunta por Bolt y Mittens le dice que se fue a enfrentar al Ojo Verde solo. Inmediatamente se voltea a Rhyno y se va. Literalmente, el Jax está carriando al equipo, ¿eh? Rhyno es el tipo de amigo que tus hijos le dicen tío, güey. El Dad Lore es impresionante. El man no preguntó nada más. Le dijeron que su amigo... ¿Quién juega a Roblo y yo nunca lo he jugado? Recién lo descargué. No, claro. Y él fue directo atrás de él. Este tipo de acciones hacen que Rhyno se gane un buen... Inspirando bastante a Mittens a seguirlo también. Cuando un compañero está en peligro, lo sigues. Bolt llega a Hollywood topándose con unos argentinos que le dicen qué es lo que mejoraría su show. Extraterrestres. No, pero más... Esa paloma vía el futuro. Esa paloma vía el futuro. Es que eso lo llevan rumbo al estudio donde Bolt llega... Esa paloma vía el futuro. Completo con una perspectiva más grande. Y atrás de él, Mittens y Rhyno. Rhyno ve un villano y carga la acción. Lo levantan, mata al enemigo con ternura y Mittens arranca sola. Bolt entra al estudio a su viejo camerino, pero ahora contento y no más estresado. Volviendo a jugar con la zanahoria que antes rechazó. Donde por fin escucha la voz de Penny. Y con la misma emoción de los videos que muestran al encuentro de un dueño y perro después de mucho tiempo. Pero, putas, todas menos mi mamá, dijo Bolt. Porque Penny... Todas iguales. Lo reemplazó. Todas iguales. Todas iguales. Todas iguales. So, Mittens volvió a tener razón. Todas iguales. Ella es una actriz. Solo está fingiendo. Y Bolt se va dejando su juguete. Es aquí donde los hombres lloran. El tema es que acabando la escena, Penny se voltea, abraza a su mamá y dice... Cómo lo extraño. Todas iguales. Todas iguales. Hermano, me pasó lo mismo con una chica a mí. O sea, yo tenía una novia, me terminó, se fue con otro. Yo, de la nada, volví a escribir y me decía... Sabías que yo mientras estaba con ese tipo te extrañaba a ti. Entonces, ¿para qué te fuiste, chucha, para qué te fuiste, pues? ¿Para qué te fuiste, en primer lugar? ¿Para qué te fuiste? ¿Qué te mandó a irte? Yo no, eh. Yo no te mandé a irte, eh. Yo no te mandé a irte. A saber quién te mandó a irte. Pero todas iguales, hermano. Todas son de manual. Todas son de manual. Por amor a Dios. Bendito santo. Todas iguales. Todas iguales. Cosa que Mittens ve, que Bolt no. No es broma. O sea, estábamos juntos. Me dejó para irse con otro. Terminó la relación con el otro. Me escribe y me decía... ¿Sabes que mientras él me abrazaba? Pensaba, no. Pensaba, Rox me abrazaría de una mejor forma. Me abrazaría, sí. Rox haría esto. O sea, mientras estaba con él, pensaba en ti. Porque te extrañaba. Y yo... ¿Y qué quieres que haga? Que te aplauda. Que me sienta aquel, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Que te aplauda, ¿no? Tú te fuiste con él allá tú. Literal. Yo creo que la woman pensó que iba a decir... No. No. Mi abuelta me enseñó esta frase. Perro que come de la basura una vez, lo hará una segunda, tercera y cuarta vez. ¿Y es donde se resuelven ambas historias? Volt sanó a través de Mittens. Y Mittens recuperó fe de la humanidad a través de encontrar un dueño que de verdad quiere a su animal. Incluso aceptando su error y yendo a decirle a Volt que él tenía razón. Después de estarle diciendo toda la película que estaba incorrecto. Lo que nos deja sin resolver a Penny. Qué triste. Claramente sigue con su trabajo porque si no todos pierden el suyo. Está entre la espada y la pared. Ahora empieza la grabación del siguiente capítulo. Exacto. Mamá no. Mamá sí dice la verdad. Mamá es verdadera. Por fin. Todas menos mamá. Todas menos mamá. Van a hacer hablar al papá Todas menos mamá. Todas menos mamá. Volt usa la cabeza. Los malos prenden sus guantes y cargan. El bol de Temu se orina. Se cae del puente. Tengo unas antorchas tipo dominó y se empieza a quemar todo, güey. Nadie se molesta en bajar a Penny. Ella se libera sola y Volt huele el culo. Qué suerte. Volt pega el sprint. Rhino se une al equipo. La única entrada está a punto de derrumbarse. Así que Rhino lo aguanta con su bola como Atlas el cielo. Y cargando la frase más sigma que pudo haber pegado antes de morir. Hasta aquí llega el gran Rhino. Mittens le arruina la muerte y Volt se barre para entrar. Escuchando los tocidos de Penny como si hubiera inhalado. 500 cigarrillos. Y por fin reuniéndose con ella. Huyendo habrá sido un helicóptero como al inicio pero esta vez amenaza real. ¿Qué es ese doblaje, por cierto? Que por el humo les cuesta caminar así que le dice y se asiste con él hasta que no puede más y colapsa en el suelo. Penny le dice que salga pero él se mete en sus brazos a morir con su persona. Esperen, aquí viene otra vez. Hasta que parado cerca de un conducto de ventilación a Volt se le ocurre hacer un super ladrido que él y nosotros sabemos que es un ladrido normal. Pero no, chinga tu madre en este caso es un super ladrido porque todos lo logran escuchar permitiéndole a los bomberos hacer una entrada y sacarlos de ahí. Ese es mi cachorro ese es mi bol ese es mi muchacho Eres un puto animal. Ese es mi muchacho. El nivel de la gente que más que se emociona porque están a salvo se emociona por la visibilidad que les va a traer el chisme. Revistas exclusivas buenos contratos Esta vez por fin la mamá actúa como mamá y la ha tenido patadón además renunciando. Lo más cargado es que la película aprovecha esto para explicar el cambio de actriz, güey. Nadie la explicación que le van a meter al nuevo Witcher. Básicamente. Pues Calico sigue intentando robarse a la niña acá. Volt destruye la jeringa quebrando el vidrio y embistiendo a Calico haciendo un ladrido para romper la pared y cuando saltan lo raptan los aliens, güey. Rhyno el más fan del show lo raptan los aliens, güey. Dame tu cosita. El más fan del show lo ve como me imagino quiere la investigación del papá como el científico que creó a Atom Even Invincible para tener más suero de supersoldado. El plan de Calico es hacer hablar al papá usando a Penny y todo el show, güey. Se trata de Calico tratando de atraparla. Cuando ya tiene al doctor el tipo gasta incontables recursos ambos de dinero y de vidas. Me encanta que no lo haya hecho sufrir. El jugar al gato y al ratón con Penny cuando ya tiene a quien quiere, güey. Creo que no he visto un peor plan de un villano en toda mi vida. Luego nos quedamos en que captura a Penny y lo que vemos después es que se reencuentra. Te dejo el like. Así me gusta, Clara. Y no te olvides de dar el like a los videos que vaya a subir, eh. Y comentar. O sea que ¿Vol la salvó? Pero luego el siguiente capítulo que nos muestran la vuelve a tener que la capturen y luego la tengan para torturarla frente al papá. Tiene coherencia, güey. Pero porque hay una escena entre los dos capítulos donde Vol se reencuentra con ella. Parece que de verdad solo lo hicieron para que el pobrecito de Vol la viera abrazando a otro, güey. Literal, al final se hace pasar por Doctor para volver a secuestrar a Penny cuando se la llevan los alienígenas. Supongo que supongo que estaban practicando la escena. A ver, hermano, viendo que no hay ningún escenario verde, ningún fondito ni nada por el estilo, yo creo que estaban practicando la escenita del reencuentro o algo así. Y lo peor es que fue él que ya no tenía hombres para mandar a raptarla, güey. Es una mierda el show. Yo entiendo por qué bajaron los ratings. Pues al final nos muestran que Penny y su madre se retiraron completamente, adoptando a los amigos como debería de ser. El show podrá ser basura, pero la película en general es linda. Una historia muy simple con un mensaje simple también. Bolt no necesitaba poderes para ser héroe ni para hacer cosas heroicas. Tenía que ser él mismo. Y la película es de encontrarse a sí mismo tanto como se trata de el perro encontrando a su dueña. Al menos la de Bolt. La del lado de Penny está un poco más jodida considerando la presión necesaria que le metieron. Pero la verdad, no tanto. A ver, ¿eres un actor en el show más popular del mundo que está en edificios y en autobuses? Te deben estar pagando tremenda plata, güey. El agente es un culero y la verdad sí te tratan como tonta, pero pues estás ganando bien, mija. Podría ser peor tu situación. Podría ser tu director el Dan Schneider. La verdad, estaba peor la situación para Bolt porque vivía en el estudio, no lo dejaban salir y pues era abuso psicológico lo que le estaban haciendo al muchacho. Supongo que lo que me gusta de la película es que realmente habla en contra de las malas prácticas que existen en Hollywood. Mira que la niña de esta película terminó bien, pero la de I Carly, la actriz que hacía de Samantha Poke terminó mal, eh. La Lola de Zoe 101 también terminó mal. No, esa se veía que se aprovechaba de que sabía que los productores querían y sacó ventaja, pero esta terminó bien, pero otra en la vida real terminó mal. Recuerda eso. Y cualquier película que revele la mugre de ese lugar, chido, güey. Así que bien a Evil. Así que no hay nada más que decir, es una película perfectamente... Las feministas y chicas. Me encanta me encanta Medrigal porque la protagonista era la víctima y solo quería era la víctima y lo culpable era su familia y qué bueno que al final se dieron cuenta y la chica terminó siendo el centro de atención. Y esta película que demuestra algo de verdad que es de la industria del cine. Las chicas y feministas. Ay no, qué aburridos. Ay, ZZZ. Todas iguales. Todas iguales, hermano. Todas iguales.